Y la comparación, y en esto quiero ser claro, la comparación con los malos ejemplos no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos la comparación con los buenos ejemplos en el mundo. Tenemos que desarrollar todo tipo de actividad. Hay que recordar que la actividad de la minería es una actividad lícita. Nosotros no estamos creando una ley para habilitar la actividad, sino para reglamentar la parte ambiental de esta actividad. ¿Se da la información a tiempo y la necesaria para que la gente esté informada sobre qué cambios se van a hacer en la ley? Y en principio nosotros lo hemos comunicado, lo que pasa es que también es cierto que hay ciertos sectores que ven tangencialmente la información que nosotros enviamos. Pero obviamente cuando ustedes se juntan con todas las cámaras empresarias, con todos los sindicatos, todos, no las cámaras empresarias vinculadas a la minería, sino con todas las cámaras empresarias, están atrás de esta ley porque saben que se generarían puestos de trabajo genuinos. La provincia empezaría a recibir riquezas, pero obviamente no a cualquier costo. Y lo que pasa es que hay que definir qué es lo que es consenso social, ¿no? O sea, en esa... A ver, hay una cuestión de consenso social que lo hemos dicho siempre. El gobernador Suárez nunca ocultó su promesa de generar minería en la provincia de Mendoza. Lo dijo... No dijo que iba a eliminar el artículo 1 de esa ley. No, pero se ha superado, se ha superado ese artículo. No, no se elimina, se modifica y se supera esa instancia donde los productos... No, no, no. Y eso permite la dominación de sustancias tónicas. Bueno, pero por eso, le estamos poniendo estándares, porque esas sustancias que ustedes me están nombrando, que las nombran mucho... Pero no es superadora. Sí es superadora, porque se utilizan en otras industrias. ¿Vos sabés que se utiliza en la industria del vino? Las dos sustancias... Sin embargo, la industria del vino se está fijando justamente por estar ahí. No, no es lo que dijo el presidente con Inagro. O sea, no están en contra. Y los ejemplos positivos, por ejemplo, Australia. Australia genera el 40% del Producto Bruto Geográfico de la minería. Y uno va a Australia, yo he tenido la suerte de ir a Australia a visitar a mi hermano, y la ciudad y cómo se desarrolla Australia es impecable. Pero... ¿En el país? ¿Cómo? ¿Un ejemplo? No, en el país pueden haber algunos ejemplos, pero nosotros, como buenos mendocinos que somos, queremos generar una instancia superadora, por eso no nos hemos validado con otras leyes... Bueno, por eso, no hemos tomado como referencia esas referencias.